Si te preguntan por qué a ti Si te preguntan por qué a ti Si de día discutimos y en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Si de día discutimos y en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Prepararse que nos vamos, nos vamos, nos vamos Si de día discutimos y en la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Se dice que decía juntos de la mano En la cama la ley Claro, ahí se arreglan todos los problemas ¿A dónde? En la cama Ahora entiendo por qué se llama así, Pase en la cama Pase en la cama Y no que era no tóxica la relación No Sea buena Sea buena Sea buena Sea buena Señora, sea buena También podemos hacer un buen 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 ¡Suscríbete!